¡Hola! Soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y juez. Recientemente he organizado Tu Juego a Juicio Jam, una pequeña competición de hacer videojuegos con el tema demasiado largo. Sigamos con el resumen de los juegos presentados. ¡Wow! Mira esos graficazos y las animaciones. Es un momento perfecto para una rebanada de pastel. Es posible que la distancia hacia el pastel sea demasiado larga. Eso sí, eso sí, eso sí me encaja. Ahí, ahí. Es que es muy difícil de controlar porque ahora se va a chocar. ¿Cómo se controla? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Frustrante! ¡Frustrante! ¡Engánchala, maldito perro! No lo comeré si ha caído al suelo. Efectivamente, me quedo enfadado. Esto es lo que hago yo cuando me pasa esto. Enfadado mirando al horizonte y quieto. Una hora, por favor. Por favor, te necesito pastel. ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Cógelo! 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 ¡Puta! Vale, ahora esto tiene que llegar. ¡Ah! ¡Lo conseguí! Tenía que haberme dejado cogerlo con la mano. Ha fallado ahí, pero está bastante bien. Está bastante bien. El tema lo veo cogido con pinzas. Sin embargo, es un juegazo. Los gráficos son increíbles. La presentación es increíble. Es muy original. Se juega un poco por frustrante, pero es parte de la gracia. Entiendo. Pero no sé, me ha gustado bastante. Lo declaro sospechoso de ser ganador de la llama. He recibido un juego en este enorme paquete, el larguísimo paquete. Lo envía Shenlong de la calle Longinus. Hay lo que parece ser un USB. Demasiado largo. Introduzcámoslo. Tiendo en cuenta los plazos de entrega para la Jam y tras una fase de concesionalización muy ambiciosa, podemos afirmar que el tiempo de desarrollo de este juego es demasiado largo. Mucha suerte a los demás participantes. Un 74% del jurado opina que el juego merece ser considerado para ganador, así que lo declaro sospechoso de ser ganador. Ey, Juan, ¿me podrías sacar el salami? Por favor, es que es demasiado largo y cuesta sacarlo. Tú eres el único que puede manejarlo. Esto se parece a las conversaciones que tengo con Ginchu. Bueno, si me lo pillas así. Ten cuidado con mis huevos. Mi leche, mi pepino y mi pera. Ah, vale, tengo que sacar el salami de aquí sin tirar los huevos, la pera o el pepino. Ingenioso. Si querías hacer un juego con esa temática, temática genitales para la Jam, esta era la forma de hacerlo. Gracias por sacarme el salami, Juan. Te estaré eternamente agradecido. No hay de qué, bro. ¿Quieres comerte un trozo de mi salami? Bueno, soy vegetariano. Pero qué demonios, haré una excepción. ¿O no? Fin. Está guay. Es una experiencia corta y graciosa. Tengo que decir que el gameplay deja un poco que desear porque realmente no ha habido ni siquiera retos. Si hubiese sido un poquito retante, habría estado bastante... Habría estado eso, sí que habría sido top. Así me queda un poco como muy superficial la experiencia, pero está divertida, es corto, va un poco... Es original la aplicación del tema. Ha sabido jugar también con... Para mayor éxito de ese rollo, el juego de palabras. Así que sí, lo voy a declarar sospechoso de ser ganador de la jam. Caso cerrado. Me quería postular porque quería demostrar a mis papás que una niña programando no es malo y dejen estos pensamientos machistas. Gracias por tu tiempo. Pulsa Enter para continuar. Bueno, pues te quería decir que si le das a la Z se hace más pequeño y si le das a la X se hace más grande el palo. Me gusta que te hagas así como... Oye, que nada, que te quería decir que atacas con el palo con la Z, ¿vale? No alcanza para montar una historia mejor. Tenía que hacer tareas. Sorry. Oh... La niña tenía que hacer los deberes. No alcanzó para mejor juego. Se entiende. Vamos a entender. Logro desbloqueado, fin del juego. Niñas programando. Hay que seguir. Le has demostrado a tus padres les has callado la boca. Diso de mi parte. Que se callen la boca. Menos tarea y más aprender a hacer juegos. Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y Dios ha sido acusado de ser un drogadicto y te declaro culpable. Por tanto, te condeno a fumar porros cada vez más largos hasta que mueras. ¿Debo usar la barra espaciadora? Ah, vale. Para el mechegido. Y escribir mientras tanto encender. Y pues dejar de fumar o llenar los pulmones. Parece que ese porro es demasiado largo. Pararse. Caminar. El mejor juego para aprender a tipear no es Donkey Kong. Es toda la tropa Donkey. Este sí que es demasiado largo, maldita sea. El jefe final. Ah, que canso, tío. Es demasiado largo este porro. Solo fue un mal sueño. Como juego no es que valga mucho, pero es una entrada ciertamente original y bastante divertida. Así que voy a pasarlo como sospechoso de ser ganador de la jam. Caso cerrado. Está interesante lo de no hacer ruido, pero es complicadísimo de controlar. Y no cabe. Es demasiado largo el palo. Es, diría, demasiado largo, pero literalmente. Es demasiado largo como para poder jugar sin chocarte. En cualquier momento llegarán mis clientes. Debes apresurarte y realizar la entrega antes de que se marchen. No permitas que eso suceda o de lo contrario lo pagarás caro. Vale, tengo que coger pizza. Introducir pizza. Esa se me ha quemado. Tengo que cocinar y servir pizzas y mi pala de pizzero es demasiado larga. Oh, no. Pero te la he dado. Te la he dado. Te la he dado. Estoy en el suelo. Le soplas un poco y ya está. No. Te lo he advertido, humano. Prepárate para afrontar las consecuencias. Oh, no. Oh, no. Ahora le pego. A por el humano. Eso es tan gracioso. No. No, largo de aquí. Los he matado a todos. Sus cadáveres rodando. Eran solo niños. Eran solo niños. Sus familias vendrán a buscarlos y tendré que matarlos también. Parece que no te matan, lo cual es apreciable. Porque si hubiese que repetirse perdería el encanto. Oh, no. Ese cadáver cayó al vacío. Un poco durillo de jugar, pero está muy gracioso. Lo declaro sospechoso de ser ganador de la jam. Estos son gráficos. La cámara sigue exactamente al personaje, lo cual es un poco incómodo, pero, vale, ese soy yo y esto entiendo que es la Connie. Vale, hay que abrir esto para que esto se llene de agua, pero luego, ¿cómo llego? Ah, vale, que esto se sigue llenando solo. Vale, 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 vale. Perdiste. Vaya. He perdido, pero he ganado. Está original, que sea el tamaño de los puentes, que es demasiado largo, largos, pero moviéndolo. ¡Coño! Pero estirándose y tal se hagan más cortos. Está original. Doblaje al japonés, que a saber de dónde ha robado. ¿Qué es lo que es demasiado largo aquí? ¿El camino? ¿Por qué estoy corriendo para llegar a clase o algo así? Oh no, murió. Se le dieron las bragas. Ahora ya no hay nada. Se acabaron las ideas. Oh no. Se ha tirado con una T-Pose. El tiempo que he tardado es demasiado largo. Y no la he salvado. Ah no, sí. Llegué. Buen niño al final. Entiendo que el tiempo que tarda en cerrarse esta puerta es demasiado largo. Por favor, que no haya susto. Quedan 17 segundos. No voy a llegar. Se me ha roto. No voy a llegar. No, ahí se está abriendo. Ahora se abre entera. No. 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 Ah, no hay susto. Game of Electricity Remount. Llega al final antes de que se vuelva. Demasiado larga. No. Llegué. Uf, el diseño de niveles es horrendo. Pero la idea está muy bien. Joder, ¿por qué pondrías un puto bicho en la puta puerta, coño? Subnormal de los cojones. Que quiero pasarte el juego. Quiero decir que es ganador, pero es que me lo impides. Joder, encima atravieso el nivel. Bueno, ya está. Ya está. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. No hace falta, no hace falta jugar más, la verdad. Aquí lo hemos visto todo. No sé, no sé dónde está el tema aquí. Solo sé que esto no es un ganador de la jam. No sé qué tiene Scratch. ¿Hay algún tutorial que te enseñe a hacer juegos así? Tiene que haber o algo. Que he jugado 15 veces en serio a este juego. 150 metros. Esto tiene que ser más largo. Me cago en su puta madre, qué mal se me da. 300 metros. El doble que el anterior. Nah. Joder, pues sí. Soy manquísimo en este. Vas a poder absorber la esperanza de vida de las personas y podrás tener una vida más larga. Pero cuidado, si tienes una esperanza de vida muy larga, podrían ocurrir desgracias. Recuerda esto. Que sí, que ratón para apuntar o... Está a lo aprecio. A lo aprecio que le diga cállate la puta boca. A ver si le cae la puta boca, la verdad. Me da igual matar a los demás. Voy a poder seguir viendo. Es lo único que importa. Está original lo de robarle la vida a la gente. Pero el juego... El juego es más bien pobre. ¡Oh no! Es el juego de Ginchu. La lista es Apple. Y la lista, en vez de tropezarte con ella, te tapa la pantalla. Parece que el coche es demasiado largo, aunque no realmente. O sea, la mayoría del tiempo el escenario es súper amplio. ¡Oh Dios! Y ahora vienen coches y van a por mí a tope, como si fuesen la policía del GTA. Grandiosa inteligencia artificial. Buenos días, Krilin. Y a esto, Spray. No es muy la experiencia de barbero. Efectivamente, era Krilin el que se escondía aquí debajo de este pelo. Y entiendo que los árboles son demasiado largos y tengo que llegar hasta abajo. Lo cual es una aplicación pobre del tema. La jugabilidad también es bastante pobre. Los vampiros no hacen mucho. Estoy aquí tirándome a saco hacia abajo. Entiendo que esto es una media y se llama Richard. Presionar E. Un gato me ataca. No parece que puedo hacer nada al respecto. El juego va de darle con una escoba a un gato y la escoba es muy larga. No me he enterado muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sobrevivir. Nadar a lo largo. Vale, tengo que darle a esto y a la vez no chocarme con gente y a la vez no repetir las articulaciones, los brazos o piernas que estoy usando. Ah, vale, ahí me ha dado un calambre y entonces es demasiado complicado de jugar esto. No, pero el tema de momento es un plataformas genérico. La presentación es especialita. Vale, ya lo puedo frenarme en el aire. Vale, pero que es demasiado largo las plataformas estas. Esto es un menú agradable. Buenos gráficos. Veo que este pollo tiene una pierna demasiado larga. La sigue un poco mal, la pata. Clico espacio para estirar tu pata contra una superficie. Uops. Tiene unos gráficos sencillos pero agradables. Buena música. A ver este wild jump. Sin embargo, la pata está un poquillo bugueada, ¿ves? No sigue el ratón como debería. La pata está a la derecha y mi ratón está a la izquierda, lo cual hace un poco difícil hacer el wild jump. En cuanto al tema, la pata es demasiado larga para un pollo no normal. Es un juego un poco genérico y el tema está ahí porque la pata es demasiado larga para un pollo y hace que el control sea un poco raro. También es necesario porque si no pudiese pegar esos saltos no podría pasar. Así que es un poco cogida con pinzas. Sin embargo, la presentación está bastante bonita. El juego en general es un juego así sencillo. Va bien para una jam. No me entusiasma, pero creo que está suficientemente bien como para considerarlo sospechoso de ser ganador. Consiste en hacer tareas repetitivas demasiado largas. Ella es en Rietalax y te contará su historia. Parece que este es un juego de minijuegos que te cuentan un poco la vida de personas que vivieron una vida demasiado larga según la historia aunque es cuestionable. Es un juego de puzles en el que te vas haciendo cada vez más largo y tienes que conseguir llegar a la entrada. Está bien, pero si pierdes tienes que volver a empezar desde el principio lo cual es durísimo. Eres un zombie con un brazo demasiado largo y una metralleta. El juego está muy bien pero el hecho de que el brazo sea demasiado largo no es que cambien mucho las cosas. Como comida y me hago cada vez más largo. Pero ¿me voy a hacer demasiado largo? Tiene que digerir la comida y no tengo que dejar que una comida se choque con otra comida. Hola aventurero, bienvenido a bordo a la Eternity, el cohete experimental más largo jamás creado. Estoy en una nave demasiado larga y tengo que impedir que se destruya en su viaje a un planeta. Vale, es un juego que consiste en poner piezas, unirlas con cuerdas y luego darle al pay y que la canica ruede hasta la meta. Vale, este es el tema que si no pones una cosa en medio la cuerda es demasiado larga y se queda la lava. Hay que tocar los rectángulos azules sin tocar los verdes porque si tocar los verdes eres demasiado largo. Si tu sombra es demasiado larga será fácilmente detectada por los guardias. Procura evitarlos, no tendrás tanta suerte la próxima vez. Vale, entiendo. Si tu sombra es demasiado larga con las luces y pisan los conos rojos te pillan los guardias. La relatividad del tiempo es demasiado larga. No sé, ahí se ha quedado pillado, sin más. Un nuevo juego bugueado. El camino es demasiado largo y hay que cortarlo con la guillotina para poder aparcarlo en dos trozos. Al final lo de cortarlo en dos realmente no es diferente que si hubiese dos camiones nada más empezar. Es un poco superficial viéndolo ahora porque no parece que esté haciendo nada más con eso. Y aquí hay cosas que... Le falta muchísimo a este juego claridad visual. ¿Qué es esto? Pinchos en el suelo. Es como un juego de puzzle pero el puzzle básicamente se resuelve solo y no hay nada demasiado largo. Me parece que este juego está ultra beta. La distancia en la que pegas es demasiado larga. Se acepta. No es una grandiosa aplicación del tema. Entiendo que su pelo es demasiado largo pero no realmente y lo usa para hacerse ahí unos dashes o no o no o me quede encerrado. No lo termino de entender. Es como que es musical esto de darle. Solo puedo manejarlo cuando me deja esto. No estoy seguro de que tenga que darle todo el rato o solamente si me conviene. Uf, se ha intentado poner el parallax allá a lo lejos pero se ha rayado un poco. Your ninja instinct will make time longer for your perspective where the ninja is close. Ah, ah, pero no demasiado largo. Solo convenientemente largo. Cuando te quedas enganchado mucho tiempo el brazo se destira y se acaba haciendo demasiado largo para poder superar futuros saltos. A ver, yo he leído. Decía, sí, haz la ruta. Pensaba que esto iba de hacer buscar la ruta más corta o algo así. Ah, joder. Pero va muy mal. Vale, supongo que si te haces demasiado largo sales disparado y te sales de la pantalla. ¿Es eso? No voy al tema del todo pero está graciosillo. Vale, hay que cortarle las uñas al gato porque son demasiado largas. Es una aplicación graciosa del tema pero el juego es bastante injugable. Puedes usarla para saltar. Ajá, ajá, bien, bien. Pero bueno, volvemos a lo mismo además. La lanza es demasiado larga para una lanza normal pero no la estás usando como lanza, la estás usando como palo para llegar a sitios con lo cual es convenientemente larga. ¿Por qué iban a caer meteoritos cuando la lanza se sale de la pantalla? Y de hecho no hay ningún motivo por lo que estoy viendo para cambiar la lanza de lado o para saltar y sacarla de la pantalla porque simplemente moviéndote de izquierda a derecha puedes coger las 50 monedas sin más problema que las cajas estas que te frenan un poco. Ah, bueno, sí. Ahora aquí ha caído una caja así que después de todo sí que hay motivo para sacar la lanza en algún momento. Los saltos con pértiga son demasiado largos. Dime los enemigos con tu salto demasiado largo. Uf, si el salto es cogedísimo no aplica el tema realmente. Bueno, se choca, se llega a chocar. Supongo que lo aplica un poco pero no es una grandiosa aplicación hay que decir pero sí, sí. Pensaba que solo al principio solo saltaba lo necesario que necesitaba. Es verdad que se pasa. Cuenta. En tus manos está que la espera no sea demasiado larga. Hay que hacer que la barra no se alargue demasiado impidiendo que los bichos estos la golpeen y la detengan. Salen demasiado de golpe todos. Si golpean tu espada se hará pequeña. Mate y crecerá hasta ser demasiado larga. Pero la idea parece que no se la han pensado lo suficiente porque es como la espada no es demasiado larga en ningún momento. Y matar enemigos hace que se haga más larga con lo cual si fuese demasiado larga lo que querrías es que se haga más pequeña. Es muy muy poco claro el feedback de este juego. Tengo que matarlos usando rayos por algún motivo aunque estoy con una espada. El tema demasiado largo no lo veo. Tengo que hacer que mi nariz sea larga pero no demasiado larga porque entonces no me deja y luego usarla para subir cosas. Hay que comerse a los humanos y devolver la comida a la madriera antes de hacerse demasiado largo. Turno 94 esto está roto. Yo las escaleras no. Sé que interactúa pero no. Esto se ha cambiado no entiendo. Vale cuando mato a los enemigos que tienen un collider muy pequeño la espada cada vez se vuelve más larga pero también más lenta. vale tengo que darle a lo blanco sin darle a lo monado lo cual es imposible ahora mismo porque lo monado está justo encima pero que es demasiado largo aquí. Esta pantalla de carga es demasiado larga. Sí. Is this taking too long? Esto es la típica aplicación cutre del tema que es como hay esta cosa que es demasiado larga así que ahora viene el juego que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Hay que llegar con la pelota sin hacer que el trayecto que te cueste en llegar sea demasiado largo. Como juego arcade está bien más la estética que la jugabilidad la jugabilidad está ahí pero es un poco ok no es especialmente divertido es como un puzzle de esos de resbalar por el hielo pero en vez de resbalar el gato se estira. La voz de GLaDOS está hecha perfecta increíble doblaje los chistes son muy buenos pero luego quién ha hecho cómo no me entra en la cabeza que el que ha hecho la voz y el que ha escrito el diálogo de eso que hemos escuchado sea la misma persona que ha hecho estos gráficos y esta jugabilidad es como increíble talento para una cosa niño pequeño sin sentido del gusto para otra ha dicho que la pistola hace cosas largas pero uff hay que estar aquí 10 minutos soy este gusano que tiene que cruzar esto sin que le toquen vale ¿dónde está el demasiado largo en que yo soy muy largo y no puedo pasar de aquí la game ya me acaba mañana tienes que corregir el código para hoy hay que darle a menú no hay que darle easy esto es easy esto es easy esto es tengo que tocar las cosas rojas o no you win ok un poco precipitado ese final y tenemos dos personajes aquí que están chulos pero han aparecido a decir hola y ya está es demasiado larga la mano es posible del alien pero ya he llegado al astronauta abajo pone que error he llegado que más hay que hacer que es esto esto era una excusa para robarme datos o algo uff es bien puto largo el nivel demasiado largo diría se hace largo el tallo oh oh y me choqué y oh oh es un poco se controla bastante mal hay que decir cuantos más diamantes coges más largo se hace el tallo hasta que es demasiado largo ah claro también puede ser que tenga que coger menos cristales si los está cogiendo porque por defecto en un juego coges cristales vale eso tiene más sentido porque siempre esto pasa en casi todos los juegos que ha habido un tutorial así con dibujos que dirías dibujos hace las cosas más claras pero no hace las cosas más claras esto no entiendo nada ahora entiendo hay que usar la máquina antes de hacer estas cosas hay que cortar los troncos para que no sean demasiado largos vale tengo un palo en la cabeza que es demasiado largo y no tengo que dejar que se caiga porque lo necesito para pulsar botones juego de preguntas y respuestas con un título demasiado largo espero que espero que no sea solo el título lo que es demasiado largo de este juego indica el origen de la palabra ninguna de las antiguas tiernas fornicatum ok ok este juego no es original y no veo el tema es que la raya que dibujas es demasiado larga soy un obrero que está moviendo una escalera que es demasiado larga no golpees a tus compañeros vale eso tiene un poco más de gracia o no lo golpee demasiado largo para un gato pero no parece que realmente demasiado largo para el juego ni siquiera es tan largo la verdad vale yo disparo con esto el texto que hay abajo y cuanto más mantengo más largas son las palabras que dispara algo ha dicho de que las cosas se transformarían en lo que significan pero no ha ocurrido lo de que las palabras que contiene afectan le da un toque más de originabilidad pero siento que no está bien traído que es difícil estar al tanto de que palabras afectan a que cosas y estar leyéndolo de abajo lo que es demasiado largo es el texto de abajo entiendo aunque luego lo necesites para subir no es un juego demasiado bueno más bien es bastante malo jugablemente pero la idea de disparar las palabras me parece suficientemente original y bien traída como para considerarlo sospechoso de ser ganador este eres tú un ladrón bastante impuntual básicamente hay que hacer un speedrun porque si no el tiempo que tardas es demasiado largo y te pilla la policía entiendo que van a ir saliendo más módulos y van a ser demasiado largo al submarino al final está bien la idea veo que se ha buscado algo original está divertidillo pero la jugabilidad es demasiado genérica desde luego aquí parece que cuanto más largo mejor no que demasiado largo demasiado largo para los espíritus tal vez esta es la jugabilidad me ha dicho algo de que solo pega tentáculos en rosa pero ah miralos ahí están los tentáculos eso es todo de momento link en la descripción con todos los juegos de la jam por si quieres probar alguno se levanta la sesión no Gracias por ver el video